Aunque los reyes siempre se han creído representantes de poderes extraterrestres, al parecer han sido al fin y al cabo bastante humanos. Un caso concreto era el rey Carlos IV de España, hombre común y corriente que sufría de cálculos frenados, y ante la ausencia de soluciones científicas optó por imaginar fórmulas religiosas. Carlos IV entonces se dedicó a ordenar la construcción de capillas en honor a Dios y a todos los santos, buscando su curación, pero el resultado fue de mal en peor, y nunca se alivió de sus dolorosos males. Quienes salieron ganando con su enfermedad y con la construcción de iglesias y capillas, fueron los carpinteros y albañiles, los decoradores y pintores. Y entre los pintores, Carlos IV tuvo al más grande pintor de su tiempo, a un hombre llamado Francisco José de Goya y Lucientes. En principio no fue fácil la vida de Goya, era hijo de un hombre que no dejó testamento, porque no tenía nada que dejar. Pero por fortuna, desde niño, Goya mostró grandes dotes artísticos. Y al final Goya fue nombrado pintor de la corte española, lo cual le significó el reconocimiento artístico que bien se merecía, aunque no representaba la tranquilidad por lo exhibo de su reconocimiento económico. Pero le significó, al final de cuentas, algo más importante. Le permitió a Goya escapar de la Inquisición que quería llevarlo a la hoguera. El crimen de Goya había sido una serie de pinturas en las cuales hacía mofa de la ignorancia y la superstición. Obras consideradas inaceptables por la Inquisición, y a eso se sumaba su famosa maja desnuda. No obstante ser pintor de la corte española y contar con alguna protección precaria, para Goya el ambiente represivo y absolutista de los monarcas era irrespirable, y ya de avanzada edad decidió vivir en Francia. Goya, genio inclasificable, como todos los genios, había sido nombrado pintor oficial de la corte un día como hoy, 25 de junio de 1789. Pero más importante que su cargo de honor, es el espacio que Goya ocupa en el arte universal, con sus pinturas llamadas duras y críticas, con sus aquelarres, con sus fantasmas y sus miedos justificados. Goya, genio inclasificable, como todos los genios, había sido nombrado pintor oficial de la corte un día como hoy, 25 de junio de 1789. Goya, genio inclasificable, como todos los genios,